Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este programa llamado Iztapalapa, raíces, voz y vida. Tenemos el gusto de tener el día de hoy a un invitado cronista de Culhuacán, barrio mágico y que pertenece al grupo cultural Culhuacán. Está con nosotros nuestro cronista Luis Daniel Rosas Martínez. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, aquí acompañándonos otra vez, ya había estado en la primera temporada y bueno, pues ahora estoy aquí otra vez hablando sobre Culhuacán en este programa. Nosotros estamos muy gustosos de que nuestros amigos de Iztapalapa vengan con nosotros porque es el testimonio de que esta ciudad, este monstruo urbano se tragó a los pueblos originarios. De alguna manera esta mancha se fue extendiendo sobre estos barrios, sobre estas ciudades, pero de ninguna manera las tradiciones se han perdido y muestra de ello es el trabajo que hoy nos viene a presentar Luis. ¿Qué es lo que van a presentarnos? Pues miren, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de un, bueno, mi trabajo en grupo cultural Culhuacán, es un grupo que ya tuvimos la oportunidad de presentarlo a temporada pasada y bueno, nos hemos dedicado a lo largo de seis años a rescatar mucho del patrimonio tanto tangible, natural, intangible de Culhuacán. Entonces, pues en esta ocasión lo que, este proyecto consistió en realizar un documental con toda esa investigación que hemos realizado a lo largo de seis años para plasmarlo en un video de alrededor de diez minutos en el que se pueda pues difundir que es la historia de Culhuacán desde la época prehispánica, el periodo colonial, el siglo XIX, el siglo XX, pasando por la revolución y también con un apartado especial acerca de las tradiciones, costumbres, mayordomías y demás del patrimonio intangible de Culhuacán. Déjame detenerme ahí un poquito. Grupo Cultural Culhuacán, entonces es una organización de personas que se dedican al rescate de la tradición cultural de Culhuacán. Tienen una perspectiva histórica, pero también aportan para que las tradiciones se conserven. ¿Qué es lo que tú podrías decir en tu experiencia, antes de pasar a ver el video, la cosa más relevante que hayas visto del trabajo que tienes en este grupo Culhuacán? ¿Qué es lo que los identifica? Yo que nos identifica como se planteó desde un principio el grupo, es más que nada hacerlo sin fin de lucro, sino como lo remarcaba en una presentación que tuve el sábado, es ver cómo los habitantes de los pueblos originarios muchas veces dan sin recibir nada a cambio. Entonces esta forma también de trabajar por el pueblo, es decir, el pueblo trabaja tanto para sus tradiciones, su forma comunidad y bueno también ese tipo de trabajo para la difusión del pueblo, también es un asunto más que nada por amor al pueblo, por amor a nuestras creencias y lo hacemos con el único afán de difundir sin esperar nada a cambio. Sin fines de lucro. Bueno, el beneficio de lo que están haciendo no será material, pero sin duda da las bases para que nuestros propios pueblos se mantengan a lo largo del tiempo. Nos vas a presentar un video. ¿El video qué contiene? El video contiene, como lo había marcado hace un ratito, es este propiamente la historia de Culhuacán desde su fundación hasta cómo sufrió diferentes transformaciones con el paso del tiempo hasta llegar al siglo XX, de ahí es un apartado ya después hacia las tradiciones, principales fiestas y bueno es básicamente en lo que está por secciones prehispánico, colonial, siglo XIX, XX y la sección de las tradiciones y costumbres. ¿Quiénes participaron en elaborar este video? El video, tanto la, bueno, la investigación y demás pues fue de Grupo Cultural Culhuacán, todos los que estamos ahí que somos más de 15 personas y principalmente gracias al apoyo de la UACM, quien se encargó también de la edición de El Documental. Y particularmente, ¿qué es lo que te parece que sea rescatable del video respecto de, antes de que lo podamos ver, su contenido? ¿Qué te llamó más la atención? Bueno, a mi parecer pues el video es completamente interesante porque es toda la historia, pero yo creo que la aportación de este documental es de que por primera vez se plasma en un documental una síntesis de la historia de Culhuacán desde su fundación hasta la actualidad, ya que muchas veces han hecho otros documentales que se enfocan más, por ejemplo, la parte tradicional, la determinada fiesta, determinado acontecimiento, pero este documental nos narra toda la historia desde la prehispánica hasta la actualidad en 11 minutos, es decir, es como una síntesis de la historia que es obviamente para la difusión. Muy bien, es un video de difusión, no sé si ya lo tengamos preparado, bueno, vamos a ver este video y a continuación regresamos con ustedes. Culhuacán es un pueblo de origen prehispánico que se ubica al suroriente de la ciudad en la delegación Iztapalapa y la delegación Coyoacán. Su significado es lugar de culhuas, cerro torcido e inclinado o algunos autores lo definen como la patria de los ancestros o lugar de la gente salve, además de ser uno de los muchos pueblos originarios de la Ciudad de México. De acuerdo con Chimalpain, fue fundado en el año 670 después de Cristo sobre la zona poniente del Huizashtepel o Cerro de la Estrella y se le identifica como la primera ciudad del altiplano central. Desde su fundación y hasta la llegada de los europeos gobernaron su territorio varios señores, quienes entablaron relaciones con Teotihuacán y lograron transformar a Culhuacán en la primera capital de ascendencia tolteca-chichimeca que dominó gran parte del sur de la cuenca de México hasta la caída de Tula alrededor del 1110 después de Cristo. Con el establecimiento de Azcapotzalco, Culhuacán comenzó su decadencia hasta quedar sujeto a la hegemonía mexica alrededor del 1400 después de Cristo, periodo en el cual junto con Iztapalapa, Mexicalcingo y Churubusco formó parte de la región de los Nautecutin, una alianza. En aquel tiempo la vida en ese territorio era plenamente lacustre debido a que estaba rodeada por los lagos de Chalco, Xochimilco y Texcoco, lo que propició desarrollar la pesca y la cacería, esta última por su ubicación al pie del Cerro de la Estrella. El cultivo lo realizaban por medio de chinampas y agricultura de temporal, obteniendo productos como la calabaza, maíz, chile, amaranto, entre otros, lo que dio lugar a una gran variedad gastronómica que con sus respectivos cambios se conserva hasta la actualidad. Durante este periodo sus habitantes también desarrollaron actividades como la cestería, pintura, explotación de la cantera y la alfarería. Así es como se puede determinar que Culhuacán ha sido desde su nacimiento un lugar de suma importancia que luego de su fundación sometió a pueblos como Xochimilco y que debido a su ascendencia tolteca dio legitimidad al imperio mexica a través de Acamapichli, miembro del linaje Culhuacán y primer tlatoani de Tenochtitlán. A la llegada de los europeos las tierras de los diversos pueblos fueron entregadas a la corona española y repartidas a los conquistadores mediante la figura de la encomienda, la cual garantizó a los nuevos propietarios el uso de los recursos de estos lugares. Cabe señalar que Culhuacán fue cedido a Cristóbal de Oñate en 1525 y durante la administración colonial formó parte del corregimiento de Mexicalcingo. Paralelamente al sometimiento político se llevó a cabo la conquista espiritual. A esta zona arribaron inicialmente los franciscanos, sin embargo, a partir de 1533 dejaron el poblado de Culhuacán al cuidado de los agustinos, quienes permanecieron en Culhuacán hasta 1756. En esta etapa se construyó el monasterio y templo de San Matías al pie del Cerro de la Estrella, fundado en 1554 por Fray Diego de Bertadillo y administrado por Fray Juan de Medina Rincón, el cual tiempo después cambió su advocación a San Juan Evangelista. Este convento tuvo entre sus principales funciones el fungir como un importante centro para el aprendizaje de las lenguas indígenas y de acuerdo con las investigaciones se cree que uno de sus catedráticos más destacados fue Fray Bernardino de Sagún. Bajo las medidas evangelizadoras destaca la adaptación del molino de papel que durante esta época formó parte del territorio del monasterio, cuya función principal fue servir como una herramienta para la publicación de los primeros documentos religiosos en la zona y es considerado como el primero en su tipo en la América Hispana. De este tiempo también destaca la colocación de las llamadas cruces del apostolado, esculturas hechas en piedra que fueron colocadas en diferentes zonas del pueblo como elemento de la doctrina cristiana y que hoy son un rastro de aquella lucha por la conversión espiritual. Durante la colonia en el territorio de Culhuacán surgieron diversos barrios con su advocación y capilla propia, tal como lo muestra el plano de 1580 encargado al corregidor Gonzalo Gallego por el rey Felipe II. Finalmente de este periodo destaca la capilla antigua del barrio de Santana y algunas construcciones o casas que surgieron en la transición con la centuria iniciada en 1800 y que se encuentran localizadas en el centro del pueblo. Para el siglo XIX las regiones chinamperas y la ciénega de la comunidad sufrieron estragos a causa del continuo desecamiento de los lagos, razón por la cual se fue reduciendo el entorno lacustre y se afectó a la economía de autoconsumo. En estos años Culhuacán se encontraba rodeado por las haciendas de San Antonio Coapa, San Nicolás Tolentino, La Estrella y La Soledad. Así que años más tarde con la promulgación de las leyes de reforma, los hacendados se vieron beneficiados al expandir su territorio sobre las propiedades eclesiásticas y las de comunidades indígenas, por lo que gran parte de las tierras de Culhuacán pasaron a manos de los hacendados. Todo ello ocasionó diferentes problemas que se potenciaron durante el porfiriato. En este periodo sobresale la construcción de la parroquia actual de San Juan Evangelista, terminada en 1897. La remodelación de la capilla del Señor del Calvario y se inicia de manera oficial la peregrinación a la Basílica de Guadalupe de los barrios de Culhuacán, teniendo como fecha de partida el año de 1896. Iniciado el siglo XX, la situación de la tierra y el campesinado empeoró, así que las demandas agrarias fueron parte importante de la revolución. En este movimiento participaron algunos personajes nativos de Culhuacán como Ángel Romero, Albino Rodríguez, Próspero García y Santos Díez Barroso, quienes lucharon por recuperar las tierras anexadas a las haciendas de Coapa. Es hasta 1922 cuando Culhuacán es dotado de 640 hectáreas bajo un solo núcleo ejidal. En estos años la zona seguía siendo rural, por lo que la gente seguía dedicándose a la agricultura. También sobresale la creación de la Escuela Primaria Gustavo Amadero y el surgimiento del barrio de Tula. En 1928 el entorno de Culhuacán es fragmentado en dos partes, quedando la primera bajo la administración de Iztapalapa y la segunda a cargo de la delegación Coyoacán. En 1965 se da la expropiación oficial de la zona ejidal para fines de utilidad pública. En la segunda mitad del siglo XX son demolidas la gran mayoría de las capillas antiguas de los barrios y se da la ampliación de las avenidas Tláhuac y Tasqueña, la creación del eje 3 Oriente y la construcción de la línea 12 del metro. Ante la industrialización, la explotación de los ejidos, el crecimiento de la mancha urbana y la inmigración, la vida rural de este pueblo quedó atrás, dando paso a una nueva etapa de subsistencia. Actualmente el pueblo de Culhuacán se encuentra dividido en 11 barrios, Culhuacán, Los Reyes, San Antonio, La Magdalena, San Juan Bautista, Santa Ana, San Francisco, San José Tula, San Simón, San Andrés Tomatlán y Santa María Tomatlán, los cuales a través de las mayordomías mantienen vivo el patrimonio intangible. A pesar de que todos los barrios cuentan con sus iglesias, la más importante y la que contiene mayor simbolismo es la del Señor del Calvario, construcción hecha sobre restos prehispánicos y que de acuerdo con las investigaciones consta con partes del siglo XVII, hecho confirmado por la inscripción que se encuentra dentro de la cueva del recinto y que hace referencia al año de 1672. El Señor del Calvario es una imagen del santo entierro que según la leyenda tuvo su aparición en una cueva del Cerro de la Estrella y fue encontrada por los canteros de Culhuacán. La santa imagen está hecha de diversos materiales, es de color escudo, mide cerca de dos metros y tiene movimiento en sus principales articulaciones. Pese a que San Juan Evangelista ha sido el santo patrono de Culhuacán desde el siglo XVI, el Señor del Calvario es considerado como el patrono más importante de los 11 barrios. Durante el año el Señor es llevado a las principales fiestas patronales de cada uno de los barrios, además algunos vecinos de la comunidad cuentan haber visto durante las noches al Señor vigilando sus barrios desde su atrio y se dice que sale de su recinto para visitar a su pueblo. Culhuacán vive diariamente sus usos, costumbres y tradiciones, manifestaciones que pueden observarse a través de su vasto ciclo ceremonial que consta de más de 60 fiestas anuales, entre las que sobresalen la festividad de la Santísima Trinidad, la fiesta patronal de San Juan Evangelista y la fiesta de San Salvador. También durante este ciclo festivo podemos mencionar las peregrinaciones que se realizan al Santuario del Señor de Chalma, a la Basílica de Guadalupe y fiestas dedicadas a otros santos como a la Virgen de la Candelaria, la Virgen del Carmen, la Santa Cruz y al Señor de la Salud. De igual forma destacan la conmemoración del Carnaval y la Semana Santa. Es importante tomar en cuenta que muchas de las imágenes veneradas en el pueblo también son santos peregrinos, es decir, andan de casa en casa durante todo el año. Si tomamos en cuenta la gran cantidad de santos que visitan día a día las casas de los habitantes de Culhuacán y el vasto ciclo de fiestas de la comunidad, podemos darnos cuenta de que prácticamente durante todo el año el pueblo se encuentra en constante fiesta. Lo anterior se lleva a cabo gracias al apoyo de las diferentes mayordomías, quienes tienen un compromiso con Dios y la comunidad. Es pertinente aclarar que todas tienen el mismo grado de importancia y ninguna se encuentra por encima de las demás. Sin importar las nuevas formas de vida que caracterizan a la modernidad, esta labor altruista sigue estando vigente en medio de una sociedad individualista y competitiva, así que independientemente de la gran carga económica que implica presidir una mayordomía, hay listas de espera que llegan ya hasta el año 2052. A pesar de que la zona de los Culhuacanes ha sufrido diversos cambios a lo largo de su historia, de las inconformidades de los avecindados, de los automovilistas y en general de todos los obstáculos, se ha caracterizado por mantener viva su ritualidad, identidad, costumbres y tradiciones. Cuando nuestros jóvenes empiezan a asistir más a la ciudad, tienen deseos de cambio, sí. Muchos pueden llevar la doble tarea de trabajar en la ciudad y seguir ayudando a las tareas del campo. Pero no todos pudieron hacerlo. Entonces se empieza a abandonar el ejido. Ya no se mantiene tanto a los animales. Ya el abuelo no puede cuidar. Han pasado muchos años, ya no puede llevar al pastoreo a los animales. Y entonces empiezan a hacer el cambio de uso de suelo. Muy pocos siembran maíz. Ya han abandonado. Ya no, ya lo mantienen a muchas vacas, ya no las llevan al pastoreo. Entonces viene la expropiación del ejido de Culhuacán en 1965. Esto va a dar como consecuencia que muchos ya no siempre. Ya no haya el maíz como lo hubo en la época en que todo se tenía. Maíz, verduras, semillas, varias. Ya no hay muchos animales. Ya no nada, ya terminó aquella, aquel mandato de las tías, de las abuelas. Coge ese pollito porque vamos a, ahora no tenemos dinero, vamos a comer nomás pollo. O fulanito mató el cerdo, o mataron una vaca, tiene que me aparten, que vamos a pagarle con maíz. Entonces todavía se mantenía el creque. ¿Y qué podríamos decir tanto? Sin embargo, Culhuacán sigue manteniendo el ritmo de sus tradiciones. Y no fácilmente abandona y deja esa tarea, esa manera de vivir que le fueron heredando sus antecesores, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos. Sigue siendo Culhuacán hermanable y conocedor de todo su pueblo en general. Pues allí estábamos viendo a la señora Capitanaba, dando su testimonio de cómo Culhuacán se transformó, dejó de ser un pueblo en el cual se cultivaba y finalmente tenemos un barrio urbano. Y precisamente de esos datos estaba yo platicando acá con nuestro estimado Luis, nuestro cronista del Grupo Cultural Culhuacán. Y también me ha dado una noticia que me tiene, bueno, impactado, por decirlo menos. Esto que acabamos de ver no lo ha visto nadie. Tenemos la premier. Este video es producto de una colaboración del Grupo Cultural Culhuacán con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y va a ser proyectado en la estación del Metro Culhuacán, junto con una colección de fotografías que tienen el propósito, tanto el video como las fotografías, de promover y de preservar la cultura en Culhuacán. Estoy en lo cierto Luis. Sí, así es. Es un proyecto también un poco más grande porque es parte de esta exposición permanente que va a estar en la línea 12 y bueno, es algo muy importante porque muchas veces se habla o Culhuacán es involucrado en esta forma de los movimientos que se surgieron con la construcción de la línea 12 y bueno, es una prueba de que Culhuacán, más que ver a la línea 12 como una otra, un coloso que también propició la transformación o algo extraño al pueblo, más que nada Culhuacán vemos que es un pueblo hermanable que ahora está haciendo suya la estación de la línea 12 que es Culhuacán para hacerla también ya parte de la comunidad. Luis, esta perspectiva que tú nos platicas es bastante interesante porque tiene sentido con todo lo que acabamos de ver en el video, esta transformación que ha sufrido Culhuacán, aquí mismo platicábamos que tiene, se data su fundación en el año 670 después de Cristo, estamos hablando de una historia que tiene más de mil años, 1340 años y durante ese tiempo se ha visto transformado por diferentes grupos humanos pero la tradición, la cultura, algunos rasgos de la lengua todavía se mantienen allí, hemos de decir por ejemplo la vocación, la vocación agrícola que tenía la región y que infortunadamente se fue terminando desde ya del siglo XIX por la desecación del lago, pero que tuvo su punto culminante ahí en la década de 1960 cuando por fin después del proceso de expropiación la región da paso a que se convierta completamente en una zona urbana. ¿Qué nos podrías decir de esta transformación? Que incluso tal vez pueda decirte desemboca en esto último, Culhuacán se está apropiando incluso de los espacios públicos del transporte colectivo en el metro. Así es, pues prácticamente como bien lo decías en 1950, es algo que yo llamo en los tiempos históricos que se va jugando un poco de que ciertos acontecimientos marcan el cambio de un siglo a otro, realmente nosotros lo tomamos como 1960, el periodo en que Culhuacán ya entra como al siglo XXI, el siglo XX queda con toda la lucha agraria de la revolución hasta que se le y bueno, a partir de 1960 entra completamente a otra forma de vida muy diferente que se extiende hasta la actualidad y bueno, donde se expropia, se cambia la forma de vida a raíz de quitarles las chinampas y bueno, ya es un Culhuacán más apegado a la ciudad, donde está convivido a convivir con el tráfico, automóviles, ejes viales, servidores viales y pues una nueva línea del metro. Es impresionante como el pueblo de Culhuacán se va adaptando a las condiciones, pero dice de aquí somos, pero esta es nuestra raíz, Iztapalapa, Raíces, ¿cómo se llama? Voz y Vida. Raíces, Voz y Vida, sí exactamente, déjame saludar a las escuelas que están aquí conectadas y dice conexiones, la técnica 56, 70, 38, 104, 30, 53, 64, 71, 88, 98, 75, 78, 28 y 120. Dicen, muchas felicidades, qué tema tan interesante y César, muchas gracias por el piropo, qué agradable conductor eres, ya ven aquí yo me estaba, me estaba limitando para poder salir a tele. Bueno, qué buen video, gracias al invitado por estos datos y sí, realmente tenemos cosas importantes que seguir platicando. Luis, preguntaba también fuera de la imagen, cuando estábamos fuera del aire, estábamos viendo el video, la tradición cultural zapatista, porque yo te decía, bueno, yo sé que Xochimilco es una región que está más próxima al estado de Morelos, es sabido que tienen influencia zapatista y ahora que estoy viendo el video, se confirma también que Culhuacán es una región que tiene esa tradición, que tiene una característica, es una idea de que el hombre pertenece a la tierra, la tierra tiene que defenderse, no como una propiedad, sino como un bien al cual nosotros estamos enraizados. Me refiero a esa tradición zapatista, porque también existe la vertiente política, pero no sé si quieras ahondar un poquito a propósito, tal vez de lo último que vimos de la señora Capita en la última parte. Sí, pues bueno, refiriendo al zapatismo un poco, no es tan extraño que tal vez tenga esa raíz, porque realmente toda la parte centro estuvo influenciada mucho por esta corriente de zapata y bueno, realmente Culhuacán y Xochimilco, que es donde, bueno, esta parte que está más picada de Morelos y demás, Culhuacán tiene una estrecha relación con Xochimilco por los canales, principalmente el Canal Nacional, que también va a desembocar lo que es Chalco y demás y toda esa zona de Tláhuac, más para allá, y bueno, todo lo que es Tláhuac, Xochimilco y demás, pues son pueblos que están desde históricamente relacionados con Culhuacán, inclusive en entrevistas orales y demás de gente de hace muchos años, pues nos mencionan que inclusive, bueno, sus abuelos les comentaban que Zapata propiamente pasaba por Culhuacán, que inclusive en Culhuacán tuvo algunas entrevistas secretas con diferentes líderes de la región para llevar a cabo la revolución, entonces yo creo que sí es un poco interesante. Es una región. No hemos ahondado mucho en el tema de la revolución tan de fondo, pero sería una cosa muy interesante ver cuál fue el papel que jugó. Y hay que rascarle, porque bueno, los testimonios van pasando con el tiempo, lo que tenemos ahí son gente ya mayor, a la cual todavía podemos recorrer en su memoria, pero poco a poco se nos van yendo, el tiempo se va, será cuestión. Otra cosa interesante que quiero retomar del video, lo importante hoy es el video. Este proyecto, este video va a ser proyectado el sábado 28. ¿Nos puedes decir en dónde? Así es, el sábado 28 tenemos la presentación oficial de este documental en el ex convento de Culhuacán a las 10 de la mañana y ahí estamos invitando a toda la comunidad y gente que quiera asistir para ahondar un poco más en los temas tratados en el documental y bueno, para que todos los que estuvimos trabajando en este proyecto, pues podamos opinar más o explicar un poco más de nuestras experiencias con el grupo y bueno, con el video que acabamos de ver. Pues muchas gracias Luis. Solamente para terminar, ¿qué te quedas tú con la experiencia respecto de la producción de este video y qué perspectivas tienes tú del trabajo que está haciendo el Grupo Cultural Culhuacán? Pues me quedo con un buen sabor de boca, siempre hacer algo por mi comunidad es algo que me llena mucho de satisfacción, yo creo que lo que propició este video es de que sigamos trabajando inclusive en hacer más proyectos de ese tipo, audiovisuales porque a la gente le gusta mucho y es un poco más fácil de comprender o es menos inclusive aburrido o más, ¿cómo se puede decir?, más claramente se puede entender algo que uno quiere explicar, entonces pues yo creo que para mí yo creo que que me impulsa más a seguir trabajando por mi comunidad y bueno, a realizar ese tipo de proyectos y para el grupo yo creo que significa algo también muy importante el hacer este documental y bueno, más que nada pues observar cómo se ha trabajado con el Grupo Cultural Culhuacán para hacer estos nexos con diferentes instituciones y bueno, trabajar por la difusión de Culhuacán que es nuestro principal objetivo. Pues ya está, ya está dicha tu palabra, pues ya está, de GES Media también se agrega, se junta, se pega con ellos, hace lo posible para apoyar este tipo de proyectos, nos interesa que en México se conserven las tradiciones y que lo haga a través de sus principales actores, en este caso nuestro querido amigo Luis Daniel Rosas Martínez, cronista de Culhuacán Barrio Mágico y perteneciente al Grupo Cultural Culhuacán. Esto fue Iztapalapa Raíces Voz y Vida, yo soy César el Sensei Medrano, nos vemos en el siguiente programa, hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.